Hay una cacería humana para dar con él o con los responsables de un asesinato a balazos de un joven latino, esto en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Y nos vamos con Cris Monarres desde Santana, que nos explica más acerca de esta situación. Adelante, Cris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La víctima estaba estacionada en la parte de atrás de su casa. Primero se escucharon unos gritos, después una brutal detonación de proyectiles y al final, no conformes con verlo muerto, le robaron el vehículo y hundieron en él. Inerte en el estacionamiento estaba el cuerpo sin vida de la víctima, rodeado de investigadores que buscaban pistas para dar con el asesino. La llamada de emergencia ocurrió en este complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 2800 de la calle Bristol, alrededor de las 2 de la madrugada. Testigos mencionan haber escuchado una fuerte discusión y después los balazos, comentó el portavoz de la policía de Santana. Al salir, sus seres queridos vieron a la víctima en plena agonía, pero su vehículo ya no estaba. Si quería el carro, se lo hubiera llevado, pero que él lo hubiera dejado vivir para echar para adelante a su familia. Es algo muy triste y lamentable. Una bala traspasó el apartamento y le pegó a la mascota de la familia a un perro husky. El hermetismo imperaba en todo este complejo por miedo a represalias de los administradores, pero se comenta que últimamente se han cometido muchos robos. Ellos estaban aquí, pero ellos se movieron por esa razón, porque le robaron como 3000 de prueba de la nota. Las dos principales líneas de investigación, un robo y un ajuste de cuentas. La víctima es un joven latino. Su identidad no ha sido dada a conocer. Las autoridades buscan por todas partes este vehículo, un Mitsubishi Lancer 2008 con número de placas 8BRF172, con daño importante en la parte delantera, ya que derribó la reja del complejo de apartamentos. Bueno, ahí está la descripción del vehículo. Si usted tiene algún detalle pura insignificante que lo parezca, no duda en comunicarse con la policía. Desde Santa Ana, Cris Monarres, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Esperemos que lo puedan atrapar lo más pronto posible. Gracias por el informe, Cris.